Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien al igual que yo, hoy les quiero traer un videito sobre como yo me tiño mi cabello, que tratamientos utilizo, como me lo plancho, todo en general, así que el video va a ser un poquito extenso, pero espero que sea de su agrado, que les guste. Por favor regálame un like si te gusta el videito, cualquier cosa que quieras preguntarme, házmelo aquí abajo en los comentarios. Por favor síganme en Instagram como arroba grete8697, en Facebook como vive y esa, y en Twitter como Greta Fernández. Bueno mis amores, vamos a pasar primero al paso de como me tiño mi cabello, y espero que aprendan, que tengan un mensaje sobre esto positivo, sobre que podemos hacernos todo nosotras en casa, como podemos teñirnos, hacernos tratamientos, nosotras mismas podemos plancharnos el cabello. Espero que les guste este videito que les hago con mucho amor, y vamos a pasar al video. Bye bye. Bueno mis amores, esta vez voy a estar utilizando este tinte L'Oreal, no les voy a estar explicando cada producto que utilizo, específicamente como hago, que utilizo un producto y les hago un video entero de todo lo que se trata ese producto, no simplemente les voy a ir mostrando todo lo que voy a ir utilizando para arreglarme mi cabello hoy. Lo primero que voy a hacer va a ser teñírmelo, después de haber tenido mi cabello sucio por 3 días, porque recuerden que debemos pintarnos el cabello cuando esté sucio, no cuando esté limpio, para que el tinte se fije más. Ok, voy a estar usando este tinte de L'Oreal Paris, miren es el número 21, ok, lo voy a estar abriendo, y esto es lo que trae dentro, trae el peróxido, trae lo que vendría siendo el acondicionador, este es el tinte permanente, que se utiliza junto con el peróxido, trae este serum de brillo, y solamente aquí trae las instrucciones, y los guantes aquí adentro, y lo vamos a estar abriendo por un momentico, a ver, y vamos a ver que es lo que dicen las instrucciones. Bueno mis amores, cuando abrí aquí, dentro de los guantes, traía una muestra de un shampoo y un acondicionador de esta marca, de ellos de L'Oreal Paris también, nunca había visto esto en un tinte, y me sorprendió mucho, primera vez que lo veo, de todas formas esto no me alcanza para mi cabello, pero me parece genial que ellos vayan poniendo en sus tintes, también pruebas para que la gente, si la gente les gusta sus productos, o para que las personas puedan probarlos, para ver si les gustan, para que así lo puedan comprar. Bueno mis amores, yo por lo general, ya sé, porque me he dado mucho tinte, sé que se deja de 20 a 25 minutos, yo me lo dejo, es lo que yo hago siempre, me lo dejo media hora, pero siempre estas instrucciones, dice que te lo dejes de 20 a 25 minutos, y, este serum, que era lo que le quería explicar rapidito, para así pasar al procedimiento, ya, este es un serum de brillo, y se echa, se echa, este es el, el peróxido, este es el tinte, y después que apliquemos, le vamos a echar el serum, para aplicarnos, el tinte, con el serum, en nuestro cabello, y después, nos vamos a estar, lavando nuestro cabello, con este acondicionador, bueno, voy a pasar, al procedimiento, de teñirme mi cabello, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les hice un video y ahora me la voy a ir aplicando porque sé que me tengo que lavar el rostro después. Y para aprovechar este tiempo y para relajarme un poco, me voy a estar aplicando esta mascarilla espectacular. Que es una mascarilla desintoxicante, desinfectante, es un detox. Y me ayuda a relajarme mi rostro, ayuda con las espinillas, con los granos y tengo un granito aquí que me está saliendo. Por tanto y demás, esta mascarilla me va a ayudar con ese granito. Y bueno mis amores, aquí me voy a ir aplicando esto. Y ustedes siganme viendo, los quiero mucho. Vamos a seguir viendo el videito y sigan mirando todo lo que yo hago. Busquen un cafecito, un refresquito. Siéntense a ver el video que el video se va a tornar un poquito largo. Y bueno mis amores, ahora voy a pasar a bañarme y me voy a estar limpiando mi rostro con este producto de Soam Glory. Que es un limpiador facial 3 en 1, tiene un olorcito a menta y cuando te lo aplicas en tu rostro, te queda el rostro bastante refrescante. Lo pueden encontrar en CVS, tiene un precio total de 4 dólares y algo. Lo único que no me gusta es que está demasiado pequeño el producto. Pero el producto si, lo que es el contenido. Tiene vitamina C y dice que es un desintoxicante, recuerden es de Soam Glory. Y lo pueden encontrar en CVS, mírenlo aquí. A ver si lo pueden apreciar así o así. Ahí. Ok. Bueno mis amores, me voy a estar bañando y me voy a estar retirando de mi rostro todo este producto que me estuve aplicando de la miel, esta mascarilla. Y me lo voy a estar retirando con esto. Voy a pasar también a lavarme mi cabello y nos vemos ahorita. Bueno mis amores, miren como me quedó mi rostro después de haberme la limpiado con el enfoliante de Soam Glory. Y ahora les quería mostrar que me voy a aplicar un tratamiento de Argan. Ustedes saben, las que me conocen, que me encanta todo lo que sea de Argan, los tratamientos. Los champúes, los acondicionadores, los aceites, todo lo mismo para el cabello, que para el rostro. Y ahora me voy a estar aplicando este tratamiento que lo pueden comprar en Walmart. Y dice que apliques una cantidad generosa de acondicionador profundo en el cabello limpio y húmedo y enjuague después. Peine como de costumbre. Este acondicionador podría ser ideal si usted lo utiliza de una a dos veces por semana en cuanto sea necesario. Bueno, si deseas obtener mejor el resultado, usa la colección de aceites de Argan. Bueno yo me voy a estar aplicando ahora en mi cabello este tratamiento. Y lo voy a dejar, dicen ellos que por 10 minutos. Y lo voy a dejar, dicen ellos que por 10 minutos. Después de haber pasado los 10 minutos me voy a meter en la ducha otra vez. Me voy a retirar el tratamiento del cabello. Quería decirles que estoy utilizando este champú y este acondicionador de la compañía Amelan. Pero quería decirles que me encantan, pero el tamaño es el que no me gusta. ¿Por qué? Porque tengo demasiado cabello largo y estos champús no me duran. Yo necesito comprarme siempre champús que sean más grandes, que tengan más cantidad de champú y acondicionador. Porque si no se me acaba muy rápido. Me voy a estar retirando el tratamiento y solamente se retira con agua, no con champú ni acondicionador. Solamente con un poco de agua, de tibia a fría, nos lo vamos a retirar y nos lo vamos a peinar como de costumbre, como dice bien el tratamiento. Bueno mis amores, después de haberme retirado la crema de tratamiento de Arcan, me voy a peinar mi cabello, me lo voy a secar y me lo voy a estar planchando. Vamos a ver a continuación cómo lo voy a hacer. Gracias por ver el video. 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 Un besito. Espero que les haya gustado el video. Dios me los bendiga. Y hasta un besito. Y hasta un próximo video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.